¿Alguna vez se ha preguntado si aquellas frases que le dice a una persona o los comportamientos que muestra hacia ella podrían afectar sus vidas? Hay múltiples formas de violencia que van desde agresiones psicológicas hasta aquellas en las que se pone en riesgo la integridad física. Aquí les presentamos la primera entrega de Agresión en la Sombra, un especial periodístico en el que Diego Candelo abordó las múltiples manifestaciones de este fenómeno. Muchas veces se han normalizado conductas que podrían significar una agresión si se analizan desde el punto de vista emocional. Un grito hasta decirle a una persona que no es capaz de hacer algo por inofensivo que parezca podría ser una forma de someterla. La violencia psicológica es ejercida sobre todo en contextos familiares en los que una frase, un desprecio o un trato de inmigrante están a un paso de poner en riesgo una vida. La persona que empieza por ejemplo diciéndote no me gusta, que lo dan como consejo, es que no me gusta esto porque creería que te verías mejor de esta manera. Ya luego entonces empieza la invalidación y es no estoy de acuerdo, no me parece, ya luego entonces viene la vulgaridad. Un contexto muy cercano al que vivió Nia, una madre cabeza de hogar que se siente en peligro desde el momento en el que su expareja la amenazó. Eran problemas muy diferentes económicamente por el aporte en el hogar y él no lo ve así, entonces la mejor excusa fue buscar que yo tenga otra persona. Y desde ahí como decir celos en el lugar de trabajo, en el público y llegaba a ser escándalo, llegaba a ser una cosa, la otra amenazante con los clientes, me hizo amenaza de muerte en diciembre. ¿Cuáles son las consecuencias que podría enfrentar una mujer agredida psicológicamente? Empiezan a dudar mucho de sus actos, se pierden en ellas y eso es una palabra que me dicen mucho en consulta. Y es que cuando ya rompen como con esa cadena, dicen no, es que lo que más me duele es que yo me perdí, porque es esa sensación de que no se encuentran. El panorama es similar también en los adultos mayores quienes se enfrentan a la presión incluso de sus familiares, quienes desacreditan su capacidad sin entender que su ciclo vital se ha transformado. El abandono, el maltrato por abandono y negligencia, tenemos también la violencia física, la violencia psicológica, la violencia sexual, la violencia económica o patrimonial. Y tenemos un maltrato específico que es el maltrato por la restricción a la libertad física de estas personas mayores. Empieza el maltrato en casa, los familiares tratan con negligencia, con brusquedad, con palabras oeses. A las personas mayores entonces se va creando esa violencia psicológica y se identifica a través de los centros de salud, es decir, de las IPS, organismos de salud, ellos son los primeros en identificarlas. La Policía Nacional creó una estrategia para prevenir delitos de impacto como la violencia de género y el feminicidio, la cual hace parte de la ruta de atención a la comunidad. Se creó primero con el fin de atender los casos de violencia contra la mujer, pero a medida que ha pasado el tiempo hemos visto que la palabra género abarca muchísimo más y es por eso que ahora tenemos un grupo muchísimo más especializado para atender cualquier tipo de caso de género. Cuando una persona de cualquier género está inmersa en este tipo de acciones, tiene unos derechos que se deben restablecer, es víctima y debe accionar. Los especialistas insisten en que el maltrato psicológico está presente en los distintos tipos de agresión, puede ser el inicio de unas situaciones de opresión o incluso terminar en agresiones físicas o en un homicidio. ¡Gracias!